Espero ir a ese mundial espectacular en Brasil, Iván, por supuesto. Vamos a iniciar con nuestro segmento de Mundo Animal. Hoy nos visita el Dr. Noel Martínez. Vamos a hablar sobre algunos tumores que tienen nuestros perros, nuestras mascotas, en este caso los caninos, ¿verdad? Son tumores benignos transmisibles. Vamos a aprender un poco sobre este padecimiento que también tienen los perros y las perras, ¿verdad? Y qué debemos hacer, cómo detectarlos. Yo he tenido la oportunidad de ver en las calles, ¿verdad? A muchos perros que de repente tienen esas, se les ven los tumores, los podemos notar. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer en el caso de que nuestras mascotas sean afectadas por este tumor? Bienvenido, Noel. Muchísimas gracias por acompañarnos en este miércoles de Mundo Animal. Quisiéramos, ¿verdad?, que pudieras compartir toda esa información con nosotros, con el público, ¿verdad?, que está tan pendiente siempre de nuestro segmento. Bueno, TBT o tumor de sticker se le llama, que es un tumor venerio que en más del 80% de los casos se transmite por el coito, por la relación sexual que tienen los perros. Hay un 20% que la literatura cita que se transmite por lamidos de un perro sano a un perro contagiado, porque es muy común eso, y por el olfato, pero apenas un 20%. Así que, bueno, vamos a enfocar en la mayor tendencia que es el 80%, que es por relaciones sexuales. Este es un tumor que la gente muchas veces le llama tumor de coliflor o tumor de la flor de Vietnam, le llaman algunos, porque, vamos a hablar primeramente de la vulva de la perra, sucede que empiezan a aparecer unas pelotitas y después como que esas pelotitas revientan, revientan y se forma como un coliflor, evidentemente, pero rojo y sangrante. Esto generalmente no duele, no duele al perro, pero sí anda siempre tirando lo que la gente llama comúnmente, como sanguasa, que es sangre, que está saliendo de los tumores porque son bien irrigados, y esto podría ser metastasis en alguno de los casos, en el vaso, en el hígado, en el pulmón, y ahí ya pues tenemos una situación bastante grave. Pero si se detecta a tiempo, hay tratamiento, y el tratamiento es efectivo en un 99.9%. Bueno, eso es muy positivo, ¿verdad? Escuchar que hay un 99.9% de posibilidades para que nuestro animal se sane. ¿Qué hago en el momento, pues, de que veo que algo no está bien en mi mascota? En primer lugar, si usted ya detectó una pelotita rara en la vulva, o normalmente, ahora hablando del macho, esto puede aparecer en el glande, o en la cabeza del pene, o en la base del pene. Normalmente la base del pene casi nadie se la revisa a su mascota. Ahora usted que está ahí en casita, si tiene un macho a la par, vaya y revise, lo ponga a ese guante, y revise, retrae el prepucio para que revise la base del pene. Porque tiene dos, por así decir, particularidades. O la cabeza del pene, que se puede ver a simple vista, o la base del pene. Que si usted no se la revisa, se va a dar cuenta cuando ya tenga un bultito, el pene por dentro, y lo va a revisar y va a estar bastante avanzado. Pero siempre tiene tratamiento. Me imagino, ¿verdad? Que los animales, las mascotas que son más vulnerables a esta enfermedad, serían los que andan más en la calle, los que tienen contacto con perros, ¿verdad? Que tal vez no, sabemos que no tienen un buen cuido. Así es. Es importante, yo siempre recomiendo por lo menos sacar a pasear a su mascota una vez al día, una hora diario. Una hora diario. Una hora diario. Eso tiene que ir. Eso tiene que ser en todita la raza. Se puede aumentar o aminorar dependiendo la edad y dependiendo la actividad física que aparte haga la mascota. Pero como regla general, a sacarlo a pasear una hora diaria todos los días. Aquí no hay día de descanso, no hay domingo, no hay... No, la verdad, el perro se lo merece, por supuesto, ¿verdad? Ese es uno de los principales problemas que yo tengo con una mascota que realmente tiene bastante... Tiene que descargar su energía y es una buena forma de hacerlo. Entonces, cuando sacamos a pasear a nuestra mascota, generalmente vamos a parque o con nosotros se nos unen muchísimos perros callejeros más. Sí. Y el comportamiento normal de los perros es que se empiecen a oler el ano. Entonces, y ahí si una perrita callejera anda en celo, empieza a liberar hormonas, empieza a tirar secreciones y el perro empieza a lamer esa secreción. Entonces, ahí hay muchísimo riesgo de que se pueda contagiar. Es algo tan fácil realmente. Es súper facilito de contagiar. Si el perro es sano, anda una herida en la lengua o se anda una herida en la mucosa del labio interno, cuando lame, entonces le puede dar este tumor veneno transmisible día oral. O sea que es muy raro porque la forma más común es por el coito, por las relaciones, pero sí se han dado caso. Pero para todos estos casos hay tratamiento. Así que usted, al primer síntoma que usted vea de que la perra tal vez no le ha visto los tumorcitos, pero anda sangrando bastante, llévela al veterinario. O que el perro tiene el peli un poquito más grande o se lo ve medio deforme. ¿El perro se queja de alguna forma o tal vez duerme un poco más o está desanimado? ¿Presenta tal vez otros síntomas? Normalmente no hay dolor, no hay dolor, pero sí hay un olor que es bastante molesto, un olor putrefacto en el pene y en la vulva de los canes. Y siempre va a andar tirando sangre, sangre y muchas veces con pus. Y esto es en el caso cuando tal vez el tumor esté avanzado, pero al comienzo siempre está lo de la sanguaza. Al comienzo puede sacar un poco, pero si usted no está pendiente de su mascota, entonces puede que no lo note, puede que no lo note. Y eso podría facilitar de que esta enfermedad vaya avanzando. Perfecto. Vaya avanzando, avanzando hasta que llegue al punto de que esté tan avanzada y digamos en los machos se tenga que hacer una amputación del miembro. Pero si se detecta a tiempo, le podemos poner tratamiento y el tratamiento es sencillito. Puede ser con pastillas o puede ser con quimioterapia intravenosa. ¿Cuánto dilata este tratamiento? Digamos, ¿en qué consiste? Hablando de lo de las pastillas, ¿por cuánto tiempo? Sí. Normalmente se manda una tableta diaria por cuatro semanas, o sea, por un mes, y después de un mes lo resolvemos el problema. O ponemos quimioterapia intravenosa una vez semanal por cuatro semanas seguidas, o sea, cuatro sesiones y ahí se acabó el problema. En el caso de llegar a la lamentable situación de tener que apuntar el pene del perro, ¿qué ocurre? Bueno, le dejamos una sonda permanente en un orificio donde el animal siempre va a poder orinar normal, ya no va a poder montar ni va a servir un perro para la producción, pero vive normalmente. Vive normalmente. Vive normalmente. Y en el caso de la perra, ¿qué se hace? En el caso de la perra, si ya está muy avanzado, entonces también se tiene que castrar la perra porque el tumor empieza, podría empezar en la vulva y sigue avanzando hasta llegar a la cervix o al cuello del útero. Y ahí ya se tiene que practicar la castración en la perra, la sacamos del útero, los ovarios y ponemos la quimioterapia para que eso no siga avanzando. ¿Cómo es la quimioterapia aplicada en mascotas? Ahí tenemos imágenes, perdón, en pantalla de que obviamente cuando hay muchos perros en la calle, muchos son, pues, transmiten muchas enfermedades dentro de este tipo de tumores. Entonces, la quimioterapia, cuando nosotros hablamos de quimioterapia, este, normalmente la gente empieza a pensar, se me le va a caer el pelo a mi mascota, se va a poner delgada, no va a comer, o sea, se va a poner... Nadie quiere, nadie quiere, nadie quiere tener que pasar por una quimioterapia. El fármaco que se utiliza para, de uso canino, produce muy mínimo efecto secundario. Si hay caída del pelo, es mínima, o sea, usted no lo va a notar, su pelo no va a quedar, su perro no va a quedar... Su aire siempre botan bastante pelito, ¿verdad? De vez en cuando. Sí, pero, o sea, la quimioterapia es como una inyección más, como que le pongamos un antibiótico, por así decirlo. Se tiene que hacer con la mayor asepsia posible y bajo, este, con solución salina, pero, este, no le va a quitar el apetito a su mascota, no le va a botar todo el pelo a su mascota, su mascota siempre va a andar activa. O sea, el efecto secundario que podría haber es súper mínimo, que usted hasta no lo podría notar en su mascota. Así que, cuando hablamos de quimioterapia, es porque sí es un fármaco de quimioterapia, pero no con los efectos secundarios que usted tiene. ¿Y cómo va a decir vos? O sea, ¿qué caso amerita una quimio y qué caso amerita la de las pastillas o es una opción que tenemos? Sí, este, dependiendo cuán avanzado esté la enfermedad. Ok. Y entonces, eso va a aprender también el número de pastillas o el número de sesiones de quimioterapia que pudiera tener la mascota. ¿Recomendaciones, Noel, ya para finalizar? ¿Recomendaciones? Si usted saca a pasear a su mascota y ve perro callejero, o sea, no permita un contacto bastante directo con esto. Dos, no deje que su mascota salga sola a la calle, porque puede andar una perre en cero que es portadora de esta enfermedad y su mascota a la primera monta va a ser contagiada. Y última recomendación, pero no menos importante, es que al primer síntoma que usted vea en su mascota, está sangrando más de la normal, le ve el pene hinchado, la vulva hinchada, tiene que llevarlo al veterinario porque podemos estar frente a esta patología que es muy peligrosa para su mascota. Noel, ¿a dónde atendés vos? De El Horizonte, en el Centro Médico Veterinario, de la Iglesia Pío 10, una cuadra largo, una cuadra abajo. Pueden llamar al teléfono en la clínica 2244-3962 o a mi número personal, el 8706-9609. ¿8706? 9609. 9609. Bueno, muchísimas gracias, Noel, por este tema que estás compartiendo con nosotros, ¿verdad?, acá en primera hora. Nosotros ahora vamos a pasar con nuestro queridísimo chef que tiene ya el plato del día para ustedes.